Bueno, ahí tenemos el ML113, parlante Bluetooth. Sirve para escuchar música en MP3, contestar llamada, memoria USB, TF-Card. Aquí podemos ver la caja, aquí están las especificaciones. Aquí me detengo un poco para personas muy técnicas, que sepan la sensibilidad, el parlante. Recuerde que viene en 3W por dos bocinas de potencia y una batería de 1200 mAh. Es un parlante que tiene un diseño rectangular y viene en color verde, rojo, azul y negro. Ahora vamos a mostrar los colores en el que viene específicamente. Entonces vamos a abrir la caja. Entonces abrimos la caja al pormenor. Y vamos a mostrar los cables con el que viene. Viene con el cable PLU-AMPLU o de 3.5 milímetros. Y viene en cable V8 de carga. Entonces te conecta al celular o a un computador para cargar la batería. Recuerde que la batería es de 1200 mAh. Vamos a mostrar el diseño. Y viene con este cordón que se lo hace un poco diferente. Entonces es un cordón realmente para colgar, para acampamento. Entonces lo pueden amarrar en cualquier sitio. Para el campo del aire libre. Recuerde que este parlante es salpicable. Entonces se puede dejar al lado de la piscina. Entonces queda un buen parlante y sirve para campo. Entonces como una buena compañía. Y recuerde que la batería es de 1200 mAh. Entonces da una buena durabilidad. Entonces vamos a medir el parlante. Listo. El parlante mide... 19 centímetros y medio por este lado. 19,5 milímetros. Y 8,5 por este lado. Y por este lado mide 7 centímetros. Tiene sus botones en relieve. En modo. El más, el menos. Y el de pausar o sintonizar emisoras. El puerto de carga V8. El puerto USB. El puerto Amplu Amplu. Que sirve para conectar al computador. O directamente al celular. Para no utilizar el Bluetooth. Y para escuchar música MP3. Con la memoria. Entonces vamos a... Encender. Y vamos a probar... Cómo se sintonizan las emisoras en FM. Entonces... Se toma. Y se cambia el modo. De una vez. Y aquí vamos a conectar. Este va a servir como de antena. Agamos un poco el volumen. Es un poco molesto mientras sintoniza. Entonces mantenemos dos segundos. Uno o dos segundos. Y ya empieza a sintonizar las emisoras. Entonces empieza a programar las emisoras de FM. Recuerde que solo toma FM. Ahí está sintonizando las emisoras. No sintonizarlas sin el cable. Porque no les va a tomar realmente todas las frecuencias. Y ojalá en un campo libre. Donde realmente no haya ni portátiles. Ni celulares que puedan generar. Entonces vamos a ver. ¿Qué emisoras tomo? Entonces ahí ya grabó las emisoras. Entonces ahí ya... Bueno, ustedes siguen y ahí se mantienen las emisoras. Las que programó. Ahí que cambiamos el modo. Cambiamos el modo. Ahí aparece el modo Bluetooth. Pero vamos a conectarlo. Formato MP3. Vamos a subir el volumen. La característica de este palante es un buen empajo. Aquí lo pausamos. Si retiramos la memoria nos va a aparecer Bluetooth. En modo Bluetooth. Entonces aquí ya nos aparece conectado. ML113. Recuerde que hay que... Nosotros ya lo habíamos probado anteriormente. Por eso estaba ya... Sincronizado. Bueno, pues no... ¿Qué me ha curriculum? ¿Qué me ha slow? Entonces ahí ya está por Bluetooth. ¿Qué me halem? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Espero que... ¿Qué me haces? No, 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 no... No, 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 no. Sí, no, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.